En los piletones, digamos, lo que está habilitado como piletón para balneario, esos los mantienen limpios, digamos, están en funcionamiento de miércoles a domingo. Después se limpia luna y martes. Lo que sí están en mal estado son los lagos que están, digamos, sobre la parte norte del parque o en el centro del parque. Esos lagos están bastante sucios y lo que sí venimos reclamando sobre la limpieza de uno de los lagos, que es el lago que tiene el brazo más largo, de aproximadamente unos 100 metros, donde tiene muchos residuos, mucha basura, desechos que los vecinos también tiran. Porque vamos a ser realistas que también tiene que ver mucho en esto, la parte de que el vecino tira la basura cuando no corresponde, donde no corresponde. Hemos solicitado por la limpieza porque ya sabemos que después eso empeora y cuesta muchísimo dinero volver a limpiarlo. ¿Residuos, basuras de todo tipo se encuentran? Basuras de todo tipo, animales muertos, cuadros de bicicletas, electrodomésticos en desuso. Es muchísima la basura que hay y el olor y la contaminación que seguramente debe tener esa agua. ¿Es que explica, como vos lo decías, un problema de higiene y ambiental para todas las áreas? Es un problema ambiental porque aparte se siente el olor, en algunos momentos se siente el olor, la descomposición que hay en los lagos. Se nota también el agua, en la parte que hay agua en los otros lagos, también el color del agua, se nota que es un agua que no tiene un mecanismo de limpieza, o sea, ingresa el agua de lluvia porque tiene ingreso de agua de lluvia, pero no deben funcionar las bombas como corresponde para que eso tenga un color, digamos, donde se note que hay un proceso que corre el agua. ¿Han tenido alguna respuesta ya? Nosotros los otros días vimos, porque habíamos hecho un reclamo, nos juntamos con la coordinadora de distrito, hicimos un reclamo y vimos que estuvieron trabajando, pero no han sacado lo que es la basura, sí se ha desagotado, pero la basura sigue en el lugar, que si esperamos lluvias en estos días, va a volver a pasar exactamente lo mismo.